Es martes de Cifras del DANE y hoy vamos a hablar de un tema relacionado con Colombia en mi elección 2022. Uno de los temas que más les importa a los colombianos es la inseguridad en las ciudades. Por eso le pedimos al director Juan Daniel Oviedo que analizara precisamente ese panorama. Muy buenas noches. Las estrategias de seguridad ciudadana deben estar basadas en formas democráticas que fomenten la participación política y sobre todo la participación institucional a la hora de mejorar la confianza entre los ciudadanos y las autoridades alrededor de este fenómeno que es tan importante para la calidad de vida de los habitantes como es la seguridad. Recordemos que aproximadamente para una cuarta parte de los habitantes de América Latina y el Caribe después del desempleo, la inflación y el acceso a servicios públicos la seguridad en las ciudades es un componente fundamental para su calidad de vida. Asimismo, los expertos han resaltado que para diseñar estrategias públicas y políticas en materia de fomento a la seguridad ciudadana se requiere de estadísticas de calidad. Y este es el caso de Colombia en donde el DANE desde el año 2012 mide anualmente cuáles son las condiciones de victimización y de percepción de seguridad a lo largo de las ciudades más importantes del país y más recientemente en la zona rural. En primer lugar, es importante resaltar cómo entre 2012 y 2020 la tasa de victimización en materia de hurto a personas ha mostrado una importante reducción, una de las más marcadas en la ciudad de Pasto, en donde vemos cómo el porcentaje de población de 15 años o más que ha sido víctima efectiva de hurto a personas se ha reducido significativamente entre 2012 y 2020. Sin embargo, a la hora de diseñar políticas, el rol de las víctimas o el rol de los ciudadanos es supremamente importante. Y ahí, desafortunadamente, Colombia cuenta con una barrera en la medida en que a lo largo de todo el periodo, siete de cada diez personas que efectivamente son víctimas de hurto a personas no denuncian este delito. La mitad de ellas porque consideran que las autoridades no hacen nada, una cuarta parte porque consideran que los trámites son muy engorrosos y otra cuarta parte porque lo considera innecesario, con lo cual se requiere una reforma al acceso a la justicia de materia local para que podamos mejorar esta relación o esta transacción entre el ciudadano y las autoridades para poder establecer hechos concretos que permitan prevenir sucesos posteriores, por ejemplo, en materia de hurto a personas. No obstante, es importante resaltar que, además de la victimización, es importante conocer qué sucede con la percepción de inseguridad. Cuando nosotros queremos analizar qué sucede con la percepción de inseguridad, vemos que, contrario a la tasa de victimización, a lo largo de los años 2013 a 2021, hemos visto cómo la percepción de inseguridad de los habitantes ha crecido o se ha mantenido a niveles muchos más altos en relación con la tasa de victimización. Y ahí es donde encontramos un componente supremamente importante en materia de confianza institucional. En la medida en que la percepción de inseguridad también depende de qué tanto confían los habitantes en sus autoridades y, adicionalmente, depende de cómo dos terceras partes de hechos nos dicen qué está sucediendo en materia de delincuencia común, qué está sucediendo en materia de presencia física de las autoridades o lo que se divulga en medios de comunicación o redes sociales. Y esta percepción de inseguridad ha tenido un deterioro muy importante a lo largo de los últimos años en relación con los tiempos de pandemia. Y para eso, el DANE, con el fin de ilustrar políticas públicas de corto plazo, ha considerado que el pulso social debe medir esta percepción de inseguridad. Y, por ejemplo, miren cómo en Cartagena, cuando en julio del 2020 aproximadamente el 40% de sus habitantes se percibía inseguro o muy inseguro de caminar de día en su barrio, estamos viendo que la última medición en febrero del 2022, el 93% de sus habitantes se perciben inseguros de caminar de día en su barrio. Esto requiere que la confianza institucional entre las autoridades y los ciudadanos mejore para que el uso de esta información que provee el DANE permita el desarrollo de estrategias de seguridad ciudadana que mejoren las condiciones de vida de los habitantes del país.